¿Qué pesa más? ¿10 años escribiendo en el periódico que tú quieras o 60 años narrando tú solo los huevos de Oye? Pero es solo una excepción, Orlando. Bueno, pero por eso es que lo estoy haciendo el comentario, porque yo no estoy diciendo que lo abran y que voten tú al que quieras. Es que abriendo esa puerta por una excepción, entras tú al que quieras. No, necesariamente. Porque hay gente que tú lo escuchas, tú lo escuchas, que tiene mucho tiempo y haciendo ese trabajo, y lo hace en español, y tú le dices, oye, yo dudo del criterio de esa persona. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Como inglés también. Ahora, yo dudo del criterio de muchos que tienen 10 años escribiendo también. Ahora, para mí, para mí, un tipo como vos, Costas, por ponerte dos ejemplos, y el caso de Mia Scully, para mí, me representan como comunicador mucho más que mucha gente que escribe y que está votando ahí. O sea, entonces yo lo que entiendo es, bien, pero el filtro, ellos abrieron para lo electrónico. Antes solamente era periódico físico, después lo abrieron para el que escribe en electrónico. Entonces, ¿por qué tú no puedes decir, bueno, yo voy a buscar un parámetro específico, 20 años narrando grandes ligas, televisión. Sería otro parámetro. 20 años narrando radio, televisión, por poner tu caso. Y de esos tipos, el mismo grupo que vota selecciona uno o dos, o una representación de esa comunidad. Porque es que los medios cambiaron con relación a 1929. Pero se mantiene igual el narrador, el analista, el que trabaja en radio, el que trabaja en televisión, se mantiene y nunca ha sido un parámetro. Los medios cambiaron. Estoy totalmente de acuerdo. Mira cómo tú bien mencionas que ya ahora la prensa electrónica tiene su peso para ser tomada en consideración y poder votar de cara al Cooperstown. Pero desde los 60, desde los 50, desde los 40, nosotros tenemos radio, televisión de analistas del deporte y nunca han sido tomados en consideración. ¿Por qué no teníamos esta queja hace 15 años? No, no, no. Hace 30 años. Hace 40 años. Yo lo estoy haciendo ahora porque ahora, porque ahora, un tipo en Estados Unidos... ¿Cuáles son los principales periodistas de Estados Unidos? Es que ha cambiado. O sea, ¿cuáles son los tipos que más impactan, su opinión, que más impacta en Estados Unidos? ¿En MLB o en general? En general. ¿Me entiendes? Hay una gran cantidad de gente, haciendo opinión en Estados Unidos, en diferentes medios, que con el tiempo se han ganado el derecho por la forma como... Se ha ganado el favor del público, el derecho no, porque el derecho te lo da 10 años prensa escrita. ¿Se parte de una institución? No, no, no. ¿Tú eres miembro de la sede? No. Pues si la sede mañana le dice, mire, usted tiene un voto, ustedes son los que van a seleccionar, los miembros del pabellón de la fama dominicano, pero usted tiene que ser sedeísta, tú no vas a votar, porque a ti no te interesa usted la sede. No vive, pero opina solo de béisbol. Y mencioné el caso de dos narradores. Pues yo puedo mencionar un listado de gente que yo revisé, de allá, 35, 40, que he narrando con Detroit, que he narrando con Boston, que he narrando con Jack. Entonces tú dices, mira, yo voy a hacer una selección de gente que entendemos tiene el tiempo y el nivel para yo colocarlo en este grupo. Cinco de radio, cinco de televisión, qué sé yo. Tú haces un pequeño grupito y lo metes dentro del paquete de la gente que puede votar. Y yo entiendo que tú estarías, en cierto modo, ajustándote al tiempo. Porque es que yo repito, un estatuto que se creó en el 29 y que la única modificación que ha sufrido, dale el break a los muchachos que escriben en digital. Porque muchos periódicos recortando por un tema de presupuesto tuvieron que meterse a una página que Bleacher, que Athletic, que el otro buscaba un sitio porque lo comenzaron a cortar. Ni siquiera era por un asunto de su nivel profesional. No, era una necesidad en un momento determinado. Señor, Alex Luna tiene una página, una web, el otro tiene una web. ¿Por qué Alex tiene una página y aquel? Porque llega un punto donde él dice, bueno, el AC está lleno, CDN está lleno. Bueno, yo voy a hacer un medio donde yo ponga noticias, donde yo me la busque, donde yo pueda generar información y yo pueda generar recursos. Porque no cabemos todos, los medios son limitados. En la pelota hay seis equipos. Seis equipos, los seis tienen un grupo de comunicación, pero nosotros somos mil y pico de periodistas. Entonces llega un punto donde tú buscas el hueco, el espacio. Entonces yo lo que entiendo es que tiene que llegar el momento donde se haga una revisión. Yo no pido que se abra, se haga una revisión seria y diga, mira, fulano tiene 40 años, narrando radio en Detroit, tipo con criterio, tipo que conoce el juego, un tipo que nosotros entendemos que tiene el nivel sí. Eso es subjetivo ya. Lo objetivo es ser parte, cumplir con unos requisitos. Que es más fácil de controlar. Que es más fácil de controlar. Mire, para usted ser parte de la asociación de escritorios, usted tiene que ser ciudadano, o usted tiene que durar tres años, tiene que durar diez, tiene que durar quince. Cumplir con unos requisitos de manera objetiva. Pero tú lo puedes establecer, tú dices, bueno, 20, 25 años narrando con un equipo, por poner tus números, exclusivamente béisbol, qué sé yo. Tú diseñas los parámetros, tú dices, no, yo voy a ampliar esto con gente que tiene impacto de los medios, pero que no necesariamente escribe. Porque hay gente que no escribe y sin embargo, su opinión es de mucho peso en Estados Unidos. No escribe, no cumple con el requisito. Ahora, Orlando, yo como escritora, y quisiera ser parte de ese, de ese, de los que pueden votar en la asociación de escritores, yo me esfuerzo por hacerlo. O sea, porque, o sea, yo lo hago. Si yo quiero votar para eso, yo lo hago, yo quiero cumplir requisitos. Porque es la vocación. Yo creo que eso es parte de lo que decía Jonathan, el tema de la exclusividad. Si se abre un poco más. O sea, ¿cuánta gente no ha hecho muchísimas cosas por decir, ah, pero es que yo quiero votar por los premios de los que eligen aquí, pero tengo que ser periodista o necesito una acreditación, es que tiene que haber criterios para que sea algo serio tomado en cuenta. Yo tengo 10 años haciendo crónica deportiva y he escrito 5 artículos en mi vida. Yo respeto la vocación de crear, de emitir opinión en prensa escrita por 10 años. En resumen, yo lo que planteo es que tiene que actualizarse la asociación de escritores. Tiene que actualizarse los tiempos, porque lo exigen los tiempos. Pero el criterio de los votantes que van entrando es nuevo, Orlando. Claro. O sea, va evolucionando. Óyeme, y hay muchísima gente que tarde o temprano va a ser parte de esa asociación y que son jóvenes, que están escribiendo en Fangraph, que están escribiendo en Baseball Prospector, en Bleacher Report, en The Athletic, que son chamaquitos y jóvenes y muchachas también que escriben y son jóvenes y tienen otro criterio, pero escriben. ¿Qué escriben? Lo que pasa es que hay un criterio objetivo, ser parte de una institución, para tú ser parte de esa institución. ¿Y Peskelly no era de parte de una institución? 60 años. No, no, de la institución, de la asociación de escritores que yo estoy hablando. Ser parte de la asociación de escritores. Porque si tú lo de, ah, no, que pueda ser parte de la asociación de escritores, que entonces mira, tiene 5 años, tiene 30, tiene 40, tiene criterio, no tiene criterio, ya entra la subjetividad, se abrió y si ingresaste a Orlando, tiene que entrar mañana Jorge porque va a tener argumentos para decir, pues tú entraste a Orlando, ¿por qué tú no me metes a mí? Y tal vez tú tienes criterio, pero él no. Entonces ya, embromate el sistema. Yo creo que el sistema debe revisarse y si no se revisa pronto, poco a poco, poco a poco, ese esquema que nació en el 29, va a ir perdiendo interés. ¿Tú sabes cuál es el problema con el Salón de la Fama? Debe de revisarse. No, yo ahí estoy de acuerdo con Orlando. Debe de revisarse. No tiene que. Pero oye, 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 debe de revisarse. ¿Tú sabes cuál es el problema con el Salón de la Fama? El único problema que hay no es si son los escritores o no son los escritores. El problema es la era de los esteroides. El problema es que el Salón de la Fama decidió, por ese lío de la era de los esteroides, decidió hacer el filtro para ingresar al Salón de la Fama más difícil. Barry Bonds, en el formato de los 15 años, Barry Bonds y Clement con 66 entran de línea, entran, antes del decimoquinto año, entraban de línea. Ale Rodrigo hubiese tenido torchas, pero son 10 años. Entonces, esa modificación que se hizo fue para sacar todo ese grupo de gente vinculada a los esteroides. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!